Ustedes saben que con mucha frecuencia hablamos de libros en este programa y hoy vengo con un libro y con un escritor muy particular. Por ejemplo, preguntas que hago así al azar. ¿Hay límites en el amor? ¿Hay límites en todo caso? ¿Cuáles son esos límites? ¿Hay límites en el sexo? Me lo pregunto. Después, uno podría preguntarse también, en tren de hacerse preguntas en relación al sexo, al amor, ¿qué es la fidelidad? ¿Hay una ética? ¿Hay una moral dentro de las relaciones de amor? ¿A qué se es realmente leal? Y, por supuesto, quienes siempre han dado respuesta a estas preguntas son los filósofos. Y este es un libro que, precisamente, hace un recorrido a través de distintos pensadores para tratar de contestar estas preguntas. Vos te vas a encontrar con reflexiones de Platón, de Picuro, de Freud, de Sartre. Y todo está muy bien ilvanado en una novela que se llama Todo por amor, pero no todo. Y cuyo autor es mi querido amigo Luis Novaresio, a quien estamos saludando. Luis, ¿cómo estás? Hola, amigo. Hola, Federico. Qué lindo escucharte. No, bueno, yo feliz también de escucharte. Y muy feliz, por otra parte, de leerte. Y muy feliz, bueno, de recibirte en el mundo de la narrativa y de la novela. Vos habías escrito un libro, que creo que era un ensayo, que era parte de la razón, pero novela creo que es la primera. Es la primera, es la primera novela, el primer trabajo que ficción antes. Había escrito alguna recopilación de ensayos, más del terreno conocido, más de la zona, la comodidad, de la política, la actualidad. Esto es, así como, un vértigo absoluto en el que me acabo de sumergir. Bueno, pero igual, quedate tranquilo porque es un exitazo. La novela está yendo muy, muy, muy bien y eso es una gran noticia. Bueno, ¿cómo surge, Luis, la idea de esta novela? Mirá, yo tenía muchas ganas de escribir novelas. Yo tenía ganas de escribir cuentos o novelas. Quería escribir ficción. Lo tenía totalmente claro desde hace muchos, pero muchos años. Y en lo particular quería que hubiese algunos contenidos. Historias de amor y filosofía. Esto te digo, hace 25 años. Hace más de 20, más de 20. Y sé que es más de 20 porque todavía no había asumido Néstor Kirchner y ni José Pablo Feynman se había declarado casi el filósofo del gobierno. Yo me venía de Rosario. Por las dudas soy rosarino. No sé si... Ah, mira, no sabía. No tenía ese dato. Bueno, yo me venía de Rosario a hacer un curso al Club Armenia que dictaba José Pablo Feynman, que iba desde Descartes hasta nuestros días. Y me venía en el colectivo. Terminaba de hacer mi programa donde vos fuiste tantas veces. Me subía al colectivo. Me venía casi al cloro. Me volvía en colectivo. Y cuando empecé a hacer el curso yo dije, acá hay una historia que puede servir para lo que quiero. Gente que se encuentra en un curso de filosofía. Gente que habla de amores y desamores. Y la filosofía. Y ahí surgió. Te habló 2000, 2001, una cosa por ahí. Empecé a escribir de G, empecé a escribir de G, hasta que finalmente una buena editora me convenció, me empujó a que lo hiciera. ¿Se puede saber quién? Sí, Fernanda Mainelli. Mirá lo que son las vueltas. Fernanda Mainelli es la nieta del fundador de la librería Ross, de Rosario. Claro, obvio. Presenté infinidad de libros en Ross, claro. Bueno, claro. Entonces, Rosarina, ya que un rosarino se encuentre con una rosarina, fue una cosa así. Nos encontramos hace cinco años, me dijo, dale, vamos a escribir. Ella suponía que yo quería escribir de actualidad. Y dije, no, mirá, estoy bocetando una novela. Se la mostré y me dijo, dale, vamos a escribir. Y dejé. Pero hace dos años nos volvimos a encontrar y me engañó, como una criatura, fui vilmente engañado. Y me dijo, mirá, hagamos un contrato. Si no sale la novela, no se publica, no pasa nada. Yo me creí ese cuento y me puse a trabajar rigurosamente hasta que apareció este todo por amor, pero no todo. Bueno, a ver, a mí me suele pasar cuando presento una novela, cuando hablas, digamos, con alguien que te está entrevistando, que por ahí dice lo que no tiene que decir, ¿no? Sobre todo si se trata de una novela policial, que no es el caso. Con lo cual, yo siempre prefiero, viste, pregunten lo que me pregunten, yo voy a decir siempre lo que quiero. ¿Qué querés decir vos de esta novela? Digamos, ¿qué le dirías a alguien que tiene ganas de leerla o que tiene ganas de leer una buena novela? Mira, me parece primero que es una novela que invita a la pregunta. Y yo creo que algo, cualquier cosa, una nota, una canción, un texto que te invita a la pregunta, me parece atractivo. Porque es una historia de amor, pero de amores no edulcorados. No de amores. Encontré a la pareja de mi vida, encontré al hombre de mi vida. No hay parejas como ese, bueno, vos sos psicoanalista, además, viste, las parejas simbióticas. Nos gusta el chocolate, nos gusta la montaña. No, acá no, acá hay tensión, hay deseo en tensión. Y también hay amores que se terminan abruptamente. Eva es un personaje a la que su novio, después de comprarse el departamento para ir a convivir, le dice, no quiero verte nunca más. Y se va. Entonces hay amores rotos, hay amores que se inician. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué uno está atravesado por los modelos, va todo entre comillas, los modelos del amor? Que suponen, por ejemplo, monogamia, que suponen hasta que la muerte no se pare, que suponen no cuestionar, suponen esto de que solo estás enamorado si el otro sabe todo, absolutamente todo de vos. Uno de los personajes, que se llama Uno, de manera muy incómoda, porque una vez conocí a un señor que se llamaba Uno, recorriendo la Alhambra en España, Uno de nombre Pila, y me gustó y dije, ¿aún se escribe una novela y se va a llamar Uno? Y aparte es un juez, divertido, es Uno, es Uno, Uno, es Uno por ahí. El primer hijo. Claro. Claro. Ah, claro, ahí está, porque tenés Uno, segundo, que es un nombre, ¿viste? Claro, claro. El socio de mi papá se llamaba Primo, porque era el señor que era el primero. Claro, totalmente. Bueno, nada, y uno le dice a su mejor amigo, a Felipe, en un momento, dice, mira, yo estoy dispuesto a dar todo por amor, pero no todo. Y me pareció tan sano eso, que bueno, me gustó como título. Bueno, y la pregunta es, esta pregunta que uno se plantea en relación a lo que propone el libro, o sea, ¿cuáles son los límites del amor? ¿Cuáles son los límites del sexo? ¿Qué es la fidelidad? Ah, vamos uno por uno, ¿no? Es decir, este, ¿cuáles son los límites? A ver, yo creo que, como primera medida, hay tantos límites, acuerdos, como parejas hay. Claro. Yo creo que explícita, o implícitamente, una pareja hace un acuerdo. Digo implícitamente, creo que la mayoría, esta cosa que, bueno, yo nací acá en la Argentina, en el 2024, que yo, se supone que yo estoy en pareja, me caso, soy monogámico, se supone, es implícito, ¿no? O se supone que es para toda la vida, o se supone que es, bueno, yo creo que no. Estas parejas se atreven, en realidad son cinco amigos que se van a encontrar en el curso de filosofía y cuentan lo que les pasa con sus relaciones, ¿no? Y se atreven a decir, che, pero Ana, que es un personaje que a mí me gusta mucho, me gustó mucho escribir, es una mujer bella, cuarentona, exitosa, casada con un tipo macanudísimo, que la ama, ella lo ama mucho, pero le gusta tener sexo con personas anónimas en lugares bastante decadentes, y ella le plantea a uno, dice, che, yo lo amo a Héctor, pero me pasa esto otro, ¿qué hago? Entonces, bueno, Ana no puede contarlo, no siente que pueda contar esto y va a tener un problema en su relación, en cambio, uno inicia una relación y decide poner negro sobre blanco lo que le está pasando. Es esto, los límites son, primero, obviamente, yo creo en los amores sanos, que no dañan, que no hacen mal, pero a partir de ahí, los límites que se pongan cada uno, estos adultos, que deciden transitar el amor así. Claro. ¿Y cuáles son tus autores a la hora de leer? Digamos, ¿a qué autor dirías que le debes algo de esta novela? Yo creo que a todos, digamos, empiezo por Sartre, porque a mis 18 años, ayer lo contaba y después me dio un poco de pudor. A los 18 años, yo venía, vivía en Rosario, me venía a Buenos Aires, me gustaba mucho, mi viejo me inculcó el hábito de venir a Rosario, ver teatro, ver cine. Tuve un levante callejero en Santa Fe y Rodríguez Peña. Y me acuerdo que aquel chico con el que nos encontramos, es un tipo genial, maravilloso, y me dijo, le diste la náusea, ¿no? Sí, sí. Porque sí, por supuesto. Y me dice, ¿de quién es? Y ya no supe más qué contestar. Entonces, me tiró un ejemplar de la náusea de ediciones de editorial Lozada que tengo, y me dijo, si no la lees, para la próxima vez que nos veamos, no te quiero ver nunca más. Ah, bueno. Yo movido por nada, por lo que me gustaba de este pibe, la leí, me costó un montón, una parte entendí, otra parte no, pero bueno, a partir de ahí leí mucho y la filosofía se me abrió con el existencialismo exacto, así que a él le debo, y después le debo desde, qué sé yo, desde Pato Rusito, porque leía las historietas, le debo a Gata Christie, que me sacó de las historietas, le debo a Anne-Marguerite Ursenar, que me parece una de las mejores autores de la vida, autoras de la vida, le debo a todos los que me he sentado a leer. A ver, acá te van a hacer una preguntita. Luis, ¿cómo estás, Aida? Acá al micrófono, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá. Igual. Y te felicito por tu libro. Te quería preguntar cómo articulás esto del espacio de la escritura que sabemos que requiere como una concentración, un silencio, una manera de estar como un poco con las propias cavilaciones y el vértigo de trabajar todos los días en televisión haciendo dos programas diarios. La verdad es que lo articulo con un enorme placer porque fue un refugio. Yo también sentí que me movió la posibilidad de concretar la novela y yo estaba un poco fatigado de cronicar la realidad. Fue un lugar hermoso. O sea, bueno, yo soy un neurótico de manual, obsesivo de manual, por lo cual me fijé horarios que respeté. Viste que bueno, estoy frente a Federico, que es un autor genial y prolífico. Esto es disciplina, laburar disciplinadamente. Y mi editora todos los miércoles de su vida, presencial o virtual, hacía una sola pregunta. ¿Qué hay de nuevo? Ah, mira, se se ve de cerca. Es como el dietista al que vos vas a bajar y tendrás que pesar en un momento. Y el día anterior te agarra una angustia porque decís me comí un tiramisú. Bueno, nada, yo me decía, pero sabes que fue una disciplina que disfruté mucho. Me gustó mucho. Seguro. Bueno, la pregunta es ¿cómo te sientas ser escritor? ¿Qué sentís? Estoy muy emocionado, estoy muy, pero con emoción a Flor de Piel, ¿eh? Mirá. El fin de semana fui a la Feria del Libro Rosario, bueno, ¿sabés? Fui a presentar el Libro Rosario y fue muy emocionante. Estuve en Córdoba este fin de semana. Sí, te vi, te vi en las redes. ¿Perdón, perdón? Te vi, te vi en las redes, sí, sí, el presentador de la Libro de Córdoba. Y la verdad que me da mucha emoción porque digo, yo soy un señor grande y le gustan los libros físicos, me cuesta el e-book. Bueno, grabé el audiolibro con mi propia voz, todo un vértigo también leerte, leerte en voz alta. ¡Guau! Pero estoy muy emocionado, estoy muy contento, estoy, estoy muy, me siento muy dichoso, me gusta, acaricio el libro. ¡Qué guay! ¿Viste? Fernanda, mi editora, me dice, che, mirá, te van a hacer nota tal, no estás, no, no estoy cansado de hablar de la novela, estoy muy, muy feliz de hablar de la novela. Claro. Y vos sabés que, yo siempre lo digo, yo creo que una de las primeras entrevistas que hice cuando publiqué La Anatomista fue en tu programa en Rosario, pero además, siempre fue una cábala para mí, ¿no? Ir al programa de Luis en Rosario y después de ahí me iba a Finlandia, Noruega, pero siempre, primero, yo quería que la primera entrevista fuera en Rosario y con Luis, bueno, además, hay en Rosario un ambiente hermosísimo en relación con la cultura, vos mencionas arroz, está la técnica, hay una cantidad de librerías y lectores en Rosario fantástico. Así que yo, de verdad, yo también estoy emocionado, me parece fantástico que seamos colegas en esto, yo nunca me consideré periodista, he trabajado en algunos medios, pero yo siempre dije que soy escritor, así que, bienvenido, feliz de ser colega, y bueno, por supuesto, le decimos a todo el mundo que conozca esta otra faceta de Luis Noverezio, que seguramente es mucho más íntima y mucho más parecida a lo que sos vos, digo, ¿es así? ¿se parece a vos este libro? Se parece bastante, hay una, hay, secretamente, la profesora de filosofía me hace sentir muy cómodo con lo que dice y con lo que salió ella, así que yo me siento muy feliz, me siento, siento que es un producto que es digno de mis ganas, de mi deseo y de lo que yo sé hacer. Bueno, y por supuesto, imaginate la tentación que me da de preguntarte nos morimos y qué pasa, pero no sé si lo voy a hacer, no sé si lo voy a hacer, pero bueno, ya estoy, dale, nos morimos y qué pasa. Y nada, Federico, o sea, tengo, yo tengo, ahora tengo, será que me pongo más grande, tengo la leve expectativa de que pase algo, incluso romántico, que me encuentre con mi viejo que se murió hace tanto tiempo y tengo tantas cosas para contarle o con mi vieja o con mis amigos que no están más, pero tengo la impresión de que es esto en términos de lo que lo conocemos y de vuelta, mirá Sartre, ¿no? Sartre decía estamos arrojados a la vida sin pedirlo, es un breve periodo que tiene un fin determinado y esto antes que ser pesimista es muy optimista porque te permite saber que tenés la libertad para poner en juego el deseo acá y ahora, así que creo que no pasa nada y estoy tratando de poner en juego mi deseo maravilloso todo por amor pero no todo la nueva novela la primera novela de Luis Igualesio y esperemos que vengan muchas otras abrazo enorme y mil gracias chau chau Luis Igualesio